Atención a la hora de transitar sobre la ruta 3. Varios kilómetros se extiende la cola de camiones estacionados sobre la banquina que afectan el tránsito vehicular y también el tránsito de los peatones. El miércoles yo llegué en la fila, al mediodía, y ahora estoy recién acá, ayer entre las 4 de la tarde. O sea, hace 3 días que estás en la fila. Sí, 3 días ya más o menos, del miércoles. ¿Y por qué esperan tanto, Juan? Nos descargan, nos trabajan. Hay 3 tumbadoras y nos trabajan. 3 tumbadoras, yo conozco, yo viajé mucho en el Brasil, y 2 tumbadoras trabajan y descargan camiones. No hay lo que acá hay. ¿Y no te explican por qué? No, no, no trabajan, no trabajan. Uno dice que ganan 60 mil por día, ganan muy poco, por eso no apretan. ¿Y los directivos vinieron a hablar con usted? No, nadie viene acá. Desde el miércoles llegan numerosos camiones cargados con soja con destino al puerto Unión de la multinacional Cargill, pero tropizan con la falta de organización de la citada empresa. Los mismos no tienen otro lugar donde dejar sus rodados, razón por la cual ocupan la banquina sobre la ruta 3. Agentes de la caminera se instalaron para organizar el tránsito. Están esperando estos conductores para ingresar al estacionamiento, en razón a que el estacionamiento de este puerto no es lo suficientemente grande, el espacio físico no es lo suficiente para recibir a toda la cantidad de camiones que están esperando entrar. ¿Desde dónde, hasta dónde más o menos tienen la cola de ahí? Y ahora mismo tenemos del centro urbano de limpio para este lado, pero eso no es porque la cantidad de camiones llega solamente hasta ahí, sino que tenemos un grupo de inspectores de policía caminera que estamos trabajando en forma coordinada y ellos están parando ahí en el semáforo de limpio para aquel lado, en la zona de emboscada. Los conductores hablaron de aproximadamente 12.000 camiones. ¿12.000 camiones? Sí, de ahí a que eso sea cierto ya es otra cosa. ¿Esta es la primera vez que con esta envergadura vienen los camiones en esta zona, inspector Oyao? Estamos en el segundo periodo de zafra. El año pasado no fue tanto así, pero este año sí, llamativamente están, según la denuncia de los conductores, que ellos recibieron la orden de llegar acá porque supuestamente acá estaban trabajando más rápido. ABC Noticias intentó conversar con el representante de la empresa, Fernando Ortiz, quien dijo que no habla con la prensa. Tampoco se pudo acceder a las instalaciones del puerto porque se requiere autorización previa. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color, Antonella Briñardelo.